Sembrarte, que aprendo al enseñarte Sembrarte, que me veo al mirarte Sembrarte, que recibo al entregarte Sembrarte, que me siento al tocarte Sembrarte ¿Cómo están chicos? Aquí con calorcito en el estudio. Se siente calorcito, ¿verdad? Sabroso. Estamos aquí en esta tardecita con Coral López. Muy contentos. Bienvenida maestra. Gracias Cris por haberme invitado a este programa. Desde hace cuando quería conocer el trabajo que aquí se realiza porque pues parte de mi profesión es ser comunicóloga. He estado en Radio UNAM y ahora en este radio por internet. Padrísimo, con nuevas opciones. Pues qué gusto. Es un honor para nosotros tenerte aquí como locutora, también comunicóloga, también como la parte de desarrollo humano que también manejas y vienes platicarnos un poquito de desarrollo humano y luego, interesantísimo, como mujer, lo que es la danza ahora, lo que se está proyectando ahora como mujer. Así que bienvenida y vamos a conocer un poquito más de ti. Gracias Cris por esta invitación. Bueno, yo he trabajado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por más de 36 años. Imagínense, ya es mucho tiempo. He pasado por todo lo que es lo básico en la universidad, de las materias obligatorias y todo, hasta que me di cuenta que eso a mí ya me aburría mucho, que no me oigan allá los jefes porque van a decir que qué hago en la universidad. Pues hago precisamente un cambio de lo que es la comunicación. La comunicación no es currícula establecido para poder darle al sistema lo que quiere y finalmente estar así como desubicado de saber, bueno, no ayudo, no hago esto y no he empezado por mí a ayudarme. Al no empezar por mí a ayudarme, pues resulta que me falta la parte de estar bien yo para poder estar bien y ayudar a los demás. Queremos estar ayudando a los otros y con un descontrol absoluto interno. Entonces, yo planteé la posibilidad de dar talleres de comunicación asertiva y desarrollo humano. Posteriormente, introduje cine de comunicación, no, desarrollo humano y cine debate, porque el cine también para mí ha sido una pasión. Todo lo que para mí es pasión, lo introduzco en la Facultad de Ciencias Políticas para que la gente se acerque como taller extracurricular y vea que la universidad y que ciencias políticas no es lo que se cree, sino es lo que cada quien puede poner como granito de arena para mejorar el país, para mejorar su propia familia, para mejorar la sociedad y todo lo que uno quiere mejorar el planeta. Entonces, lo principal que yo vi era la cuestión que tenía que ver con la sanación. Si yo no controlo, sino yo entiendo la fuerza de las emociones en mi cuerpo, esto me va a ayudar a no contaminarme químicamente en mi organismo para de esa manera tener más posibilidades de que mi cuerpo lo tenga sano. Esto, bueno, está comprobado precisamente hasta por el doctor Emoto, que está hablando de precisamente lo que pasaba con las emociones a nivel celular, todo lo que pasaba a nivel fractales en el agua, a nivel estructura molecular y las enfermedades y todo lo que viene de eso, ¿no? De las emociones. Principalmente lo que él manejaba, el doctor Hammer, alemán, manejaba más eso. Y, Emoto, lo que dice es, ¿qué le dices a lo que le dices y cómo se lo dices? Si tú le dices al agua, ¡ching!, que agua más mugre, pues el agua siente que le dice que agua… Es como la vibración de la intención también. Exactamente. Si le dices, te amo, ¡qué padrísimo que estás aquí! Gracias Dios porque está agua, gracias Dios, gracias, 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 las gracias, eso viene. Entonces… Las emociones, todo lo que empiezan a cambiar en el cuerpo también. En positivo, en positivo. O sea, si tú lo traduces en negativo, pues ahí te ves, ¿no? O sea, te va de esa manera. Y si lo cambias a positivo, tú dices, ok, me pasó todo eso, te bendigo, no me queda de otra, estoy padeciendo un duelo durísimo por esto que me ha sucedido, algo tengo que sanar de todo eso, pero yo lo bendigo, trato de no maldecirlo, trato de no tener mala vibra y todo. Todo, somos humanos, somos terrícolas, no podemos hacer caso omiso a decir alguna mala palabra y demás porque pues nos sale como parte de ese desahogo emocional que tenemos. Pero lo principal es decir, puedo. Yo me encontraba siempre con los chicos que me venían a buscar para la cuestión de su titulación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Pues hacer mi tesis, pero no tengo tema, no puedo, no lo voy a hacer. Bueno, chiquito, vete a tu casa, cuando digas que sí, me vienes a ver. Se sacaban de onda porque querían que yo les resolviera el problema de sus nos. O sea, los problemas de los nos, no puedo con esto, aún con los hombres que a veces creemos que son realmente la mala onda, son algunos la mala onda, indiscutiblemente. Como también hay mujeres la mala onda, pero también hay seres en su esencia que son la buena onda. Entonces, eso es lo que hay que encontrar. Seres desde la esencia que están caminando a la par con nosotros. Entonces, este… ¿Cómo has visto el resultado o la apertura de la gente para entrar este tipo de conciencia, sobre todo de apertura emocional, abrir sus emociones y sobre todo también empezar? Porque no es nada más abrir, como sabes, es todo el proceso de abrir la emoción, llevarla y terminar el proceso, terminar y sanar, como bien hablas de la sanación. Mira, en los talleres que yo imparto en la Universidad Nacional, es de lo más impactante saber, o sea, yo los doy a manera gratuita, los doy los martes de 1 a 4, el taller de comunicación y cine debate, y los miércoles, danzas circulares típicas del mundo y danzas circulares para la paz de 11 a 1, y de 1 a 3, desarrollo humano y comunicación asertiva. Como es talleres extracurriculares, la gente llega de todas partes, de todas las facultades, de todas las universidades. Así, por ejemplo, tengo uno de la libre de derecho, de contaduría, de ingeniería, llegan desde NESA, llegan de todas las edades. Entonces, dices, qué barbaridad, ahí es donde digo, yo me quiero ya retirar, ir a Juriquilla, a llevar adelante este proyecto, y de repente, ay maestra, pero ¿por qué no organiza otro semestre más? Y pues, este, en relación a las danzas, la gente ha respondido muy, muy bien. De hecho, después del cortecito, vamos a desglosar un poquito lo de las danzas, para qué son, cómo se hacen, la importancia que tiene también la mujer hoy danzando, porque es muy importante el papel que tenemos como mujeres en esta época de conciencia, de transición, de apertura, mucho más de todo, ¿no? Sí, en relación a la conciencia y al trabajo de la mujer, es muy importante y creo que si el hombre no se da cuenta que su energía femenina es la que tiene que trabajar, independientemente del cuerpo físico con el que esté ahora transitando, no va a entender la cuestión de los procesos. Somos energía femenina y masculina en un cuerpo, en este momento, transitando de una determinada manera. Claro, pues, mientras vamos a un cortecito, les mandamos un beso a todas las chicas guapas de hoy que nos acompañan en el estudio, Claudia que está aquí con nosotros, y vamos a mandarles un beso a todos nuestros hombres cariñosos para que esa parte femenina les surja muchísimo más linda. Así que vamos a ir a un corte y regresamos. ¡Gracias!